Ya estamos en vivo, estamos acá en Puente Alto Despertó Buenas, ¿cómo están? A todas, saludos vamos a todos, a todos los que se están conectando En este nuevo live de Puente Alto Despertó Vamos a hablar un poquito con Vlado Milozovic, el vocero de la prueba Vamos a hablar un poquito sobre la nueva constitución Obvio, para eso estamos haciendo las conversaciones con estudiantes acá en Puente Alto Despertó Esperamos que todos se sumen, que nos ayuden a pasar el link, que compartan Y que también nos vayan tirando sus preguntas ahí en la pasapo, a ver qué tal Oye Mati, ¿cómo estáis? Comentó la publicación, no sé lo que dijo el Matías Saludos Matías, ¿cómo estás? Tendremos una conversación pendiente, a ver si nos juntamos por ahí Mati Vamos a agregar un comentario acá Vamos a poner quién está conversando, que es Vlado Milozovic Un segundo Mati, no te logro ver, dame un segundo Estoy poniendo mi arroba Arroba Emilio del Mago Qué difícil esto Matías, ha comentado tu publicación No sé qué publicación Uy, lo puse mal Pero ve ahí, nuevos amigos no pueden ayudar Oye, ¿cómo están? Ya tenemos varios Gente que se va conectando a esto ¿Quién me está pidiendo aquí unirse? Melisa, no podemos aceptar Estamos esperando al Vlado Milozovic A ver que si suma esta conversación Puede estar todos expertos Vamos a hablar un poquito de la nueva constitución Tengo algunas preguntas También de estos Que nos están entregando a todos en las calles No sé si les ha pasado a ustedes Yo tengo razones para rechazar No sé Nos da un poco de miedo Nos da un poco de pánico Esta campaña del rechazo Creo que está bien Que llegue a pasar Que no nos gusta la nueva constitución Con argumentos válidos Pero las mentiras creo que Tenemos que dejarla al lado Del proceso político Si no se transforma En una cosa de Dimi y Irete Muy, muy complejo Pichoncita TCXX Saludo Gabriela Daniel Tomás Tomás Cortés Mira, hay un pariente Cortés Oye, soy ArrobaMiroElMago Me pueden seguir en todas las redes Continuamente estamos haciendo información Harta fotografía Harto trabajo Oye, el Matías de nuevo dice Que ha comentado mi publicación No sé dónde verla, Matías ¿Me estás viendo, Matías? Si queréis meter ahí un WhatsApp Para saber qué me estás diciendo ahí Pero no veo la publicación pasar, Matías Bueno, estamos a 12 días De una de las votaciones más importantes De la historia de Chile Yo creo, a modo personal Creo que es la votación más importante Después y el sí y el no No sé qué piensen ustedes Pero por lo menos es lo que yo creo Porque define un modelo país Define una forma Y además de eso Costó tanto llegar Por lo menos a este tipo de cosas Tal vez no es todo lo que nosotros queremos Pero más acerca A lo que siempre soñamos Jonathan Caviedes Parker Vamos a conversar en unos minutos más Con Vlado Mirosevic Que es diputado por el Partido Liberal Pero además de eso La voz del apruebo En todos los medios Así que Nada Lo estamos esperando Ayúdenos a pasar la información Compartan el link Siempre eso es importante Y si no Después vienen a ver La conversación Vamos a estar unos media hora Yo creo un poquito pasado No sé quién me dijo ahí Hola Alguien me saludó No lo vi Estamos esperando Saludos Oye carnavalito Tú tal vez del Instagram Puedes poner ahí Agregar un comentario Deja ahí fijo Arroba Vlado Mirosevic Con arroba Miro el Mago Y tal vez Matías Me veo que me comenta Pero no sé lo que es Andrés ¿Cómo está don Andrés? Saludos Hoy estamos en Puente Alto Esperto Sabes que pasamos 65.000 seguidores En línea Del Instagram De Puente Alto Esperto Creo que vamos Por los 67.000 Por ahí carnavalito Me puede Me puede corroborar eso Pero me parece Un número bastante importante Para un medio Autogestionado En la comuna En una comuna Bien particular también Que durante los últimos Veintitantos años Hemos tenido la derecha Gobernando Pero bien llamativo Ser un medio Yo creo que se ha ido Posicionando Puente Alto Esperto Información veraz De calidad Tenemos alguna Información continua Así que nada Tremendo aplauso Para la gente Puente Alto Esperto En hacer esta tremenda pega Cacha Mira ahí nos dice Estamos en 67.000 Un súper buen número Y que muchos Querrían tener esos números Ahora Nosotros estamos aquí En esta pega Trabajando Tratando de hacer un aporte Y Siendo una conversación Entretenida Oye Tenemos Una cantidad De seguidores Que se han ido sumando Se han ido arrastrando Ayón no va a pasar el link Los que están conectados Mira ahí dice Gracias por la información La Yubi Saludos Yubi Le tratamos de aportar Desde nuestra linchera El Andrés nos empezó a seguir Mira saludo a don Andrés ahí Andrés González Que se suma a esta conversación ¿Por qué tengo que rechazar? Ok me convenció Eduardo No sé a qué te refieres con eso Pero No sé Si quieres dejar la pregunta Una pregunta Que podamos realizar No tenemos ningún problema Estamos esperando Al diputado Vlado Milosevic Del Partido Liberal Que hoy vamos a hablar un poquito Sobre la nueva constitución Sobre algunas cosas De Face News Volvo a mostrar Y a decir Las cosas que me han ido pasando A mí en la calle Yo tengo Yo tengo Bueno Les muestro Acá tengo mi nueva constitución Bien Por artículo Enganchada Y El otro día me pasaron este 10 razones para rechazar Le vamos a preguntar Alguno hablado Y también Razones para rechazar Con esperanza Este no Rechazar con esperanza Y no es con amor Ya creo Cambiaron el discurso Estamos esperando Hablado Milosevic De Arica Diputado del Partido Liberal A ver Que se sume Y se conecte Este conversatorio Sobre Mira Janita dice Que ha visto Mucha propaganda Del rechazo en las calles Y no de la prueba Sí Sí Yo también he visto Un montón Y nada Me llama profundamente La atención Que en mi casa Han tirado mucha propaganda En la calle Me pasan en todos los metros Es bien particular La cantidad de información Que tiene Como ellos Y la cantidad de plata Que tienen también Para poder hacer Toda esta publicidad En el desarrollo Ahora Y la prueba Entiendo que no tiene tanto Que no Que no Que no hay tanto Para probar Ahí se acaba de agregar Vlado Milosevic Saludos Vlado Te voy a mandar La invitación Inmediatamente Para que nos pongamos A conversar Vamos a mirar acá Si queréis Vlado Podís mandármela tú Aquí voy a Aquí Vlado Vlado Saludos ¿Cómo estás? Acá Emilio Hola Emilio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis Vlado? ¿Vin y tú? Aquí cansado Pero todavía en el comando Guau Oye Lo primero Lo primero Agradecer Que te quieras Conectar Este Live con Puente Alto Desperto Te cuento Así muy a la masa Lo estuvimos conversando Tenemos 67.000 seguidores Somos medios Que parten en Instagram Parten en 2019 Y De a poquito Se ha ido posicionando Se ha ido masificando Y nada Súper agradecido Es una comuna Donde Ya sabes Hace más de 20 años Tenemos alcaldías de derecha Los Andón Son los patriarcas De este fondo Y los Codinas Les pasaron la aposta Entonces Es súper importante El espacio Es súper importante Que tú Vengas a conversar Un poco con nosotros Porque tenemos Un gran público Ahí dando vueltas Seguro Bueno Estuvimos en Puente Alto Hace pocas semanas atrás ¿No? En ese evento masivo De Del apruebaso Que Reunió a miles de personas No sé exactamente La cifra Pero eran miles Y miles de personas A ver Puente Alto Yo creo que Deberían haber Varias razones Por las cuales Aprobar En esta comuna ¿No? Porque se trata Al final De la esperanza De muchas familias De clase media De poder Tener un cambio Por fin ¿No? Y que cuando Hay ciertos momentos En la vida En la enfermedad Cuando alguien Se enferma Dentro de la familia O en la vejez Cuando llega el momento De la pensión Esta constitución Actual Te desprotege Te deja Te deja en pelota Y en cambio La nueva constitución Es una constitución Que te protege Que Que no está en tu contra ¿No? Que es lo que ha pasado Muchas veces Con la constitución Actual O sea Cuando Nosotros Se discutió La ley del CERNAC Cáchense este ejemplo Cuando se discutió La ley del CERNAC En Chile Para que pudieran Sancionar A las empresas Que abusan De los consumidores O sea Si a ti te venden Una tele O O un O un Refrigerador Y tú querís demandar A la empresa Vaya el CERNAC Resulta que el CERNAC No puede No puede sancionar Cuando hay un abuso O cuando O cuando O cuando te cagan En una tarjeta Una tarjeta de crédito O cuando te engañan No tiene dientes Claro O sea En el fondo Hoy día no tiene dientes El CERNAC Bueno Cuando quisimos Hacer una ley Para darle dientes Y que sancione a las empresas La constitución actual Adivinen a quién defendió A los consumidores O a las empresas Defendió a las empresas La constitución dijo Es inconstitucional Que el CERNAC Sancione a una empresa Por abusar Entonces bueno Y está lleno de casos De la vida cotidiana De la gente En donde O por ejemplo Cuando peleábamos Por educación gratuita Y se nos dijo Que eso era imposible En Chile Y finalmente se logró Hoy día El 60% Estudia gratis Y va a aumentar Al 70% Y en la medida Que el país crezca Y hay más crecimiento económico Vamos a tener gratuidad Para el resto De los quintiles Entonces bueno Es perfectamente posible Y tenemos que hacerlo Y el cambio Tiene que ser ahora Oye Blado Yo te he visto Te he estado siguiendo Te veo continuamente En televisión Te veo en la franja Te vi con los Andón Hace una semana Te vi en otro Te he visto en varios lados Mirando lo que estaba En esa discusión Con los Andón Ahí fue bien álgido Entre medio amigo Que te palmotea la espalda Pero además de eso Sabemos Sabemos lo que es Tiene los Andón Y las peleas Que tiene acá en la zona Ahora Dentro de eso Yo también entiendo Todas las peleas Que hemos dado Que estás dando tú En este caso En la cámara Sobre la cantidad De mentiras Que están creando En este caso El rechazo Que a mí me parece Me parece justo La discusión Más no me parece Justa la discusión Desde la mentira Entonces Lo que te quiero mostrar Tú has visto esto ¿No? Sí Claro que sí Mira Esto también No sé si lo has visto Este También No estoy seguro De haber visto eso No Es que hay tanta mentira Dando vuelta No Eso no lo viste Matío Yo te quiero No tenemos tanto tiempo Te quiero preguntar Muy a la pasada Primero Aclarar sobre El proceso De por qué No puso La constitución No puso El tema De casa propia Como tal No lo puso Que es lo que más se alega Sí A ver Se han difundido Muchas mentiras Respecto de esto Porque Primero La constitución actual No tiene nada Respecto del derecho A la vivienda Nada No tiene ni un párrafo No dice vivienda Lo segundo Esta nueva constitución Sí reconoce El derecho A la vivienda Digna Pero no solo A la vivienda Sino que también A entornos Y a barrios Dignos En este caso No se estableció La palabra Vivienda propia Pero en la práctica Reconoce el derecho A la vivienda En el amplio sentido De la palabra Ya serán los gobiernos Los que tendrán que Bajar esto En concreto En ningún caso Porque no diga exactamente La palabra vivienda propia Quiere decir Que se esté prohibiendo La vivienda propia En ningún caso Al revés Se está poniendo El derecho A la vivienda Digna En un amplio sentido De la palabra Y por lo tanto Es completamente falso Lo que ha dicho La derecha Y el rechazo Diciendo que aquí Mira Ayer Una persona me decía Es verdad Que me van a quitar Mi casa Si gana la prueba O sea De este nivel De mentiras Estamos hablando De ese nivel De mentiras Y tenemos que El 4 de septiembre Tiene que triunfar La verdad Tiene que triunfar El tener un debate Democrático Pero en serio No con este tipo De mentiras No influido Por este tipo De mentiras Que además Está completamente Influido por el dinero Porque ¿Cómo han esparcido Estas mentiras? A través de Una cantidad De plata Muy importante En redes sociales Donde han puesto Lamentablemente Mentiras En Facebook Mentiras En Youtube Mentiras por acá Por Whatsapp Por todos lados Lamentablemente Pero en resumen La nueva constitución Reconoce el derecho A la vivienda Como no lo hace La constitución actual Claro Yo te he visto Como te digo Te sigo en Twitter Como que El trato está súper informado En ese sentido Y estás todo el día Desmintiendo Vivienda Pensiones Justicia en día Consultas indígenas Consultas indígenas Me imagino Estás todo el día Desmintiendo Una acá Que debe ser Muy agotador Muy repetitivo Estamos a 12 días De las mentiras De estas mentiras infundadas Porque yo entiendo Que se puede defender De un lado Político Social El rechazo Pero con las mentiras infundadas ¿Cuál es el que más Te complica Y la que más Saca al lado De la gente Crees tú? A ver Hay un tema Respecto de la Expropiabilidad De los fondos De pensiones En Chile Teníamos un gran consenso Muy mayoritario En la sociedad chilena Que era El sistema De AFP Un sistema Injusto Con el cual Hay que acabar Porque no es Seguridad social Y es Sálvese quien pueda Es cada cual Se rasca Con sus propias uñas Y para la gran mayoría Para la gran mayoría De chilenos Con los niveles De sueldos Que tenemos en Chile Con la injusticia En el mundo laboral No alcanza por sí mismo Para juntar Lo que se requiere Para una pensión digna O sea El El sálvese quien pueda No le sirve A las grandes mayorías Lamentablemente Le sirve solo A los más acomodados ¿No? ¿Y qué es lo que han hecho ellos? El rechazo Para revertir Este sentimiento Anti AFP Lamentablemente Han hecho una campaña En donde dicen Que nosotros queremos Expropiar los fondos O que los gobiernos Van a poder meter mano A los fondos De los trabajadores Eso es completamente falso En la constitución Se establece un principio En el cual Ningún Ninguna Ninguna Cotización Ninguna plata De la De la cotización De pensiones Va a ser utilizado Por los gobiernos Para otro fin Que no sea pagar pensiones O sea Nadie va a poder Echarle mano A esto Para financiar Algún otro gasto Del Estado En otra parte Eso es completamente falso En la constitución Está explícito Que es completamente falso Y lo otro También se va a mantener Al menos en el pilar De capitalización individual La heredabilidad Pero tenemos que tener Está perfecto Sí Entonces Ahí hay dos tiras Desmentidas Inmediatamente Oye ya Pero bueno Entonces Esa es la que más Te complica O es la que más Fuerza calado La gente Dentro de eso Vlado Te quiero preguntar Sobre El tema cultural Que es un tema Que tú Manejas bastante bien Tienes un centro cultural Enariga Eres pro biblioteca Pro lectura En ese desarrollo ¿Cómo se vincula La nueva constitución Con estas áreas Que son tan importantes Para nuestro desarrollo cultural? Sí A ver La constitución actual Es una constitución Ya superada ¿No? Por el tiempo Añeja Antigua Esta nueva En cambio Es una constitución Del siglo XXI Lo es Respecto a los derechos Que las mujeres Conquistaron En esta constitución Respecto a los derechos De la naturaleza Y del medio ambiente Eso nos pone ya En la vanguardia Del siglo XXI De las constituciones Más modernas Del planeta Pero hay otra parte También Que hace que esta Constitución Sea muy moderna Y tiene que ver Con ciencia y tecnología Y con la democratización Del conocimiento Por primera vez En nuestra historia Republicana Por primera vez En nuestras constituciones Se hace mención Directa A la necesidad De democratizar El conocimiento De que haya inversión En ciencia y tecnología De que Chile sea un país Que innove Respecto de esto Eso no estaba antes Y lo otro Es que se garantiza La educación gratuita De calidad Como un derecho En todos los niveles Que también es muy importante Por ejemplo ¿Qué cosa se creó En la ¿Qué cosa se estableció En el De rango constitucional? Se estableció Que el Estado Tiene la obligación De crear CFTs En cada una De las regiones De manera gratuita Ya están creados Pero esto Al ponerlo En rango constitucional Lo que hace Es que obliga A los gobiernos A que No puedan quitarle El financiamiento Por ejemplo A estos CFTs Gratuitos Al menos uno Por cada región Entonces Este derecho A la educación gratuita Por la cual se peleó Hoy día No va a poder Venir un gobierno Y echarlo para atrás Simplemente No Porque está en el rango Constitucional La constitución Protege Esto porque entiende Que es un bien público Para todos Y para todas Y es una muy buena noticia Vlado Otra de las grandes Conversaciones Que se tiene continuamente El tema mapuche El tema indígena Dentro de eso El estado de excepción Que yo entiendo La particularidad De haberlo sacado Pero ¿Me lo puedes explicar Un poquito en detalle? Sí Una de las grandes Discusiones que hay Sí Aquí hoy A propósito Dicen que se viene Una carta Con más de mil Científicos Tremenda noticia Aquí lo pone Favo Polanco Qué buena noticia Me alegro mucho Sé que había sabido Por Twitter Que están movilizándose Me alegro mucho A ver Respecto al estado De El estado de excepción O estado de emergencia Hubo un compromiso De las fuerzas De El apruebo En donde nos comprometemos De que esto Va a estar presente Y se va a reponer Había en varias opiniones En la convención De expertos Que decían Que esto no era necesario Porque ya estaba contenido Pero no quiero entrar En una cuestión muy técnica Simplemente decir Esto va a estar contenido Para que sea un instrumento Que los presidentes Los presidentes Y presidentas Del futuro Verán Si es necesario Utilizarlo En tal o cual Oportunidad Pero va a ser un instrumento Que va a estar Porque ya Hemos llegado a acuerdos Respecto a eso Perfecto Oye Vlado Te dimos una entrevista Por ahí Hablando sobre Si no votaba Más del 70% De la gente El porcentaje Es muy pequeño ¿Sigue manteniendo eso? O sea Esta va a ser Una elección muy peleada Una elección Donde cada voto Va a importar Así que la gente Que nos está viendo Es muy importante Que se movilicen Y que convenzan Cariñosamente Fraternalmente A sus familiares A sus compañeros de pega A sus amigos Porque aquí realmente Va a ser clave Cada voto Yo creo que esta va a ser Una elección De las más peleadas En las últimas décadas En Chile O sea Va a ser Voto a voto Voto a voto Porque hoy día Ya desde hace varias semanas El apruebo Va en una tendencia Al alza Hemos acortado la distancia Y estamos Yo diría En un virtual Empate Entonces tenemos Que ganar Y tenemos que ganar Por amplia mayoría Es muy importante eso Así que Hago un llamado A la gente Que nos está escuchando Hay que convencer Pero hay que hacerlo Cariñosamente Hay que escuchar Al otro ¿Qué le importa? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué está inclinado A votar aquí o allá? Hay que entenderlo bien Y darle razones Porque como hemos dicho Lamentablemente El poder del dinero Se ha impuesto Con una serie de mentiras Que distorsionan La democracia Y entonces tenemos Que hacer pedagogía Explicar Que la gente Lea el texto En fin Vlado De los artículos Que están ¿Cuál es el que más Te gusta? Y también quiero saber ¿Cuál es el que menos Te gusta y que habría Que maquillarlo Cambiarlo? A ver Es que la constitución Tiene muchas cosas Importantes Pero para los que Somos de regiones Yo en particular En particular Yo soy de Arica Y me atrevería A hacer la siguiente Afirmación Esta constitución La nueva El texto nuevo Echa a andar El proceso Más descentralizador De nuestra historia De la historia De Chile No ha habido Otra constitución En el pasado Ni otra ley Que sea Tan profundizador Quizás Mira lo único Pero fue una cuestión Que fracasó 1826 1828 Hubo una constitución Federalista En Chile La hizo José Miguel Infante Y varios liberales Que eran federalistas Miraban la experiencia De Estados Unidos Que se forjó ¿No es cierto? Desde el federalismo Y decían Esto hay que copiarlo En Chile Hicieron una cuestión En esto Muy descentralizadora Pero lamentablemente Fracasó ese intento Fracasó después Con la batalla Y bueno Vinieron los conservadores Y centralizaron Todo el poder En Santiago Pero Fuera de eso No ha habido Otra experiencia En Chile Tan descentralizadora Como esta nueva Constitución Y eso es bueno Para todas las regiones Y también es bueno Para Santiago Porque en Santiago También hay concentración Entonces Me parece que eso Yo como alguien De regiones Lo destacaría Tremendamente Y la que menos te gusta O la que crees Que desee maquillar pronto Que no encajó tan bien O que no quedó tan redondita A ver Creo que la Pero también en este punto Nos comprometimos A hacer un cambio Todas las fuerzas De la prueba Y firmamos un compromiso Para despejar dudas Y dar garantía Y dar confianza Y tranquilidad A la gente Que estaba indecisa A ver si votaba o no Por el apruebo Ya firmamos ese compromiso Y había uno en particular Que era la reelección Presidencial Que no es tan relevante No es tan Es bien marginal Respecto del corazón De la nueva constitución O sea El corazón de la nueva constitución Es poner los derechos sociales En el centro del pacto social Que es lo importante Pero esto Que era discutible Si había que reelegirse El presidente De manera inmediata Decidimos no ponerlo Digamos Eso se va a eliminar Los presidentes Como es la tradición En Chile No van a poder ser reelectos De manera inmediata Pero es una cuestión Súper secundaria Respecto de cómo se gana ¿No? Sí Otra aclaración Bueno Alguien nos pregunta Por el artículo 78 No sé si lo manejas Toda persona natural O jurídica Tiene derecho de propiedad En todas sus especies Y sobre todo En clase de bienes Dice por ahí Alguien dijo Que lo explicara Un poquito la pasada Bueno Ustedes se recuerdan Que cuando se inició Este proceso constituyente Incluso En la campaña Del rechazo de origen En el plebiscito de entrada Se dijo De manera muy mentirosa Y muy engañosa Que Esta constitución Iba a arrasar Con el derecho de propiedad Eso es completamente falso Pero es completamente falso Nada de esas mentiras O fantasmas Que se intentó instalar En la primera campaña Del rechazo Se terminaron cumpliendo Aquí está el derecho de propiedad Completamente garantizado No hay ningún problema Respecto de tus bienes De tu casa Respecto de Está totalmente garantizado Por lo tanto Y es lógico Porque cualquier democracia Moderna Tiene que garantizar El derecho de propiedad En eso no tenemos Ninguna duda Yo creo que nadie la tuvo En la convención tampoco Así que Eso está garantizado Oye, Vlado El estallido Fue uno de los grandes Impulsores De este proceso político De la nueva constitución De firmar el proceso Con organizaciones Que lo vienen pidiendo Desde el 80 en adelante Asamblea constituyente Asamblea constituyente Nueva constitución Etcétera La fuerza de la calle Fue la que en algún momento Reventó Porque había una desarticulación Política Poca credibilidad Con los políticos Poco sustento Mucha alianza Una constitución Muy vinculada Tengo dos preguntas Con eso Primero ¿Cómo nosotros retomamos La confianza de los políticos? Lo primero Y segundo En ese proceso ¿Cómo te encuentras tú también hoy día? ¿Cómo te estás transformando El político? Y O perdón, no transformando ¿Cómo eres un político? ¿Y ¿Cómo haces que nosotros Desde Este lado Empecemos a confiar Y a creer nuevamente? A ver Yo creo que Esta constitución El texto nuevo Me refiero Tiene unas Tiene dos cosas importantes Primero La gente va a poder decidir Sobre varias cuestiones Se establece el mecanismo El mecanismo de consulta El mecanismo de plebiscito El mecanismo de referéndum Que van a operar En todos los niveles En los niveles En las comunas En las regiones A nivel nacional O sea Hay mecanismos De participación directa Como por ejemplo También La posibilidad De iniciativa popular de ley O sea Un grupo importante De chilenos Y chilenas Podrían decirle al Congreso Mire, yo quiero que se elegirle Sobre este tema Y entonces Van a poder presentar Un proyecto Al Congreso Después de eso Hay también Entonces por una parte Hay democracia directa Con esta nueva constitución Pero por otra parte Hay mayor control Sobre los políticos Porque aquí hay una cuestión Bien importante Aquellos que sean Condenados por casos De corrupción De cohecho O de por ejemplo De grave atentado A la libre competencia O las colusiones De los pollos De las farmacias Del confort Hay inhabilidades Para no estar en cargos públicos No poder competir No poder ser candidato O sea En el fondo Aquí por una parte Se da más poder A la gente Para que decida Y por otra Se controla más Aquellos que estén en el poder Tiene dos cosas Súper buenas En este sentido Bueno Ese es Me imagino Que el proceso De la nueva constitución Es la que nos va a dar Un poquito de piso Como el nuevo pacto Para poder Volver a creer En los políticos Y en el desarrollo Porque entendemos Que es fundamental Para el desarrollo Dentro de eso Primero El PL ¿En qué lugar se ubica? ¿El PL Es 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 el centro A la izquierda? Sí Es un partido De centro izquierda De hecho Así lo definimos Un partido De centro izquierda Tal cual Y dentro de eso ¿Qué te parece hoy día Los centro izquierda Por el rechazo? Frincón y demás Uf Uf A ver Lo primero Son una minoría Y son una minoría Muy Muy minoría ¿Verdad? Porque No representan A la mayoría Desde la centro izquierda Donde vamos En la comuna Que vayamos Están presentes En las actividades Hay un video Muy bonito Por lo demás Si lo pueden buscar En Twitter Que lo publicaron Hoy día Yo le hice retuit De una persona Más bien De edad Un militante De base De la democracia cristiana Que le responde A los que A algunos de sus dirigentes Que están ahí En el rechazo Y le recuerda La historia Reformista Que tuvo La democracia cristiana Es bien interesante Cómo les responde Cómo les dice Aquí hay que respetar La voluntad popular Este fue un proceso Democrático En fin No La centro izquierda Por el rechazo Es una minoría Es un pequeño puñado Que no representan Nada A la centro izquierda ¿Por qué? Porque aquí se ha peleado Por conquistar Más derechos sociales En Chile Y esta constitución Actual La constitución Del 80 Ha sido un impedimento Para esos cambios De hecho Los gobiernos De centro izquierda Si hay con algo Que se han topado Y se han pegado Contra la muralla Es contra la constitución Del 80 Cada vez que se quiso Hacer reforma laboral Cada vez que se quiso Hacer reforma De Reforma En salud O en educación Estaba la constitución Del 80 Para frenar Entonces Desde ese punto de vista Creo que Necesitamos No Decir con claridad La centro izquierda Está infinitamente Mayoritaria Por el apruebo Porque es una lucha Coherente Con el pasado Oye Vlado Dentro de eso La gente dice Nueva constitución Chavista Bolivariana Comunista ¿Cómo se desmarca ¿Cómo se desmarca eso? ¿Cómo no asumes Ese peso Y se logra transmitir Que no es comunista Como tal Pero además de eso Ese peso constante En televisión Que Venezuela Que la salud de Cuba No sé El peso constante De esa mochila Que le toca llevar Por todos lados Y seguramente Todos comienzan A cargar la misma mochila Y que el PL Es comunista Y los demás también Mira La derecha Ha dejado de meter Tanto miedo Respecto de Venezuela En particular Porque ellos Ya lo utilizaron De manera muy engañosa En la campaña de Piñera Entonces De Chilesuela Y todo Por lo tanto Lo están repitiendo poco Yo se lo he escuchado poco Ahora Si alguno de ustedes Lo ha escuchado Hay que decir lo siguiente Esta constitución La que se propone Abre la puerta A que Chile Siga La receta O el camino O la orientación De los países Más desarrollados Esos países No son desarrollados Por casualidad En esos países Hay ciertos derechos Que son fundamentales Y que son igualitarios Independiente de la cuna Donde tú naciste Tu billetera No te determina Respecto para acceder a salud No te determina Para acceder a educación No te determina Para acceder a vivienda O sea Hay un piso mínimo Y de ahí para arriba En esos países desarrollados Cada cual hace Su propio proyecto de vida Libremente Pero hay un piso mínimo Todos se tratan Como semejantes Para hacer estas cosas En la vida Por lo tanto Aquí Mucho más Nos vamos a parecer A las constituciones Más europeas De los países Más desarrollados En varias Si es cosa de comparar En salud Cuando se habla De un sistema Universal de salud Eso es lo que tienen Los países desarrollados Mayoritariamente En Canadá En Inglaterra O cuando se dice Un sistema nacional De educación Donde también Hay privado Aquí se ha dicho Que queremos eliminar Los colegios subvencionados Son mentiras Es completamente falso Pero que haya Un régimen público De acceso a la educación Bueno Y suma y sigue Uno ve todos los temas ¿Para qué digo Respecto a derechos de agua? Chile es el único país Del mundo Que privatiza completamente Los derechos de agua ¿Ustedes creen Que los países desarrollados Es un mercado del agua Donde se especula Y se deja Las comunidades sin agua Con saqueo? Jamás Jamás Entonces bueno Eso Parezcamos Un país desarrollado ¿Se podrá eliminar La Junta de Vecinos? Según Las 10 razones Sí No Eso es completamente Mentira No vale la pena Ni explicarlo Es completamente falso Ya Perfecto Está en el artículo 210 Creo Dentro de eso Hay alguien que preguntaba ¿Cómo se ve Desde el liberalismo La plurinacionalidad? Bueno Hay varios países Hay varios países Canadá Nueva Zelanda Que tienen Más allá de cómo se les llame Plurinacionalidad O multiculturalidad Que es una cuestión Más bien conceptual En la práctica Se les reconoce Una serie de derechos A las A los pueblos originarios Y hay un pacto Un pacto Muy civilizado Que permite Una convivencia pacífica Y esos países No tienen los problemas Y los dramas Que tenemos nosotros hoy día La nueva constitución Ofrece mecanismos Para solución pacífica De los conflictos Y en particular Del conflicto Que se vive en el sur Necesitamos resolver Ese conflicto Se ha dejado pasar Mucho tiempo Y el conflicto Ha ido creciendo Con el paso del tiempo Lamentablemente Y por eso Necesitamos Mecanismos De solución De diálogo De reconocimiento Pero ustedes saben Que Chile Con la constitución Actual Es el único país De América Latina Que no reconoce Los pueblos originarios Y no solo No los reconoce No hay ni una palabra Sobre los pueblos originarios En la constitución Del 80 Ni una Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué crees Que se escondió Piñera? ¿Por qué crees Que se escondió? Piñera Yo creo que Piñera Si es que llegara A ganar el rechazo Que es un escenario En el cual Creo que no podemos permitir Y que depende De nuestro voto Evitarlo En este escenario Tan empatado En el que estamos Yo diría Sebastián Piñera Si llegara A ganar el rechazo Va a ser uno De los primeros En salir a celebrar Y atribuirse el triunfo Es justo Que el país Después de todo Todo lo que hemos pasado Que una mayoría En Chile Ratifique Quedarnos con el texto Actual Sería Realmente una locura De hecho Yo he conversado Con harta gente Fuera de Chile Y no logran entender Siquiera esta posibilidad Pero como Después de tantos años Después de ser una constitución Hecha en dictadura Después del estallido social Después de toda la necesidad Que hay de tener derechos Para las familias De clase media Resulta que Estamos en una posibilidad Empatado Y podría ganar el rechazo Eventualmente Para ratificar La constitución actual O sea Una locura Una locura No lo permitamos Democráticamente Necesitamos ir A las urnas A decir No No vamos a ratificar Lo que tenemos Porque Queremos cambiarlo Blago Quedan 12 días Para la Para la elección Lo primero ¿Cómo hacemos primero Para que la gente Vaya a votar Y segundo ¿Cómo hacemos para Convencer Para demostrar Para no sé Para decirle a nuestra gente Que deben votar a prueba ¿Qué tenemos que hacer En esa pasada En 12 días? A ver Yo creo que a la gente Yo le diría ¿Usted está contento Con la situación actual Del país? Si la respuesta es no Si cree que hay que hacer cambio Bueno entonces No ratifique la constitución actual Porque eso es lo que estaría haciendo Si vota rechazo Si quiere un cambio tranquilo La opción es votar a prueba Ahora Si hay alguien Con los que ustedes conversan Que tiene dudas Respecto de algunos puntos O de mejoras Que haya que hacer La nueva constitución Establece mecanismos Para ser reformada Y va a ser mejorado Todo lo que Sea necesario mejorar Ya pero ya En un proceso democrático Después Se verá en el congreso Se harán las mejoras necesarias Pero ratificando Un nuevo texto Que fue producto De El proceso más democrático En nuestra historia Y por qué no decirlo También Y por eso está siendo Muy mirado Por el resto del mundo Uno de los procesos Más innovadores del mundo Que fue escrita Como nunca antes En ninguna parte del mundo Que fue escrita 50 y 50 hombres y mujeres Con paridad total O sea Creo que hay varios elementos Como para decir Este proceso Fue uno de los más democráticos Que hay que defender Hay que sentirse orgulloso De eso Que hubo errores Hubo errores Por supuesto Y que algunos Se mandaron con dolor Está bien Pero eso en cualquier Grupo humano Eran 155 No eran todos Era un puñado De constituyentes Que algunos No se compartieron A la altura Pero eso no compromete El total Ni menos el resultado Del texto Que es un texto Muchísimo mejor Que el que tenemos hoy día Es un texto De siglo XXI Este que tenemos Desde el siglo pasado Y ni hablar Entonces bueno En fin Oye Vlado Nos quedan unos poquitos minutos Según lo conversado Y lo pactado Me quedan tres preguntas Creo para hacerte La primera Este texto Con los medios Que tú también eres Bien impulsor De medios regionales ¿Cómo se vincula La nueva constitución Con los medios Tradicionales Los nuevos medios Con la ley Con la prensa? Bueno Esta constitución La nueva Me refiero El texto nuevo Tiene un derecho Que no estaba En la constitución actual Que tiene que ver Con el derecho A estar informado El derecho a la información Que es clave Porque en una democracia En donde el mundo digital Tiene tanta influencia Y mira lo que estamos Haciendo ahora En este minuto Tiene tanta influencia Y donde Por lo demás Es vulnerable también Las sociedades modernas Son vulnerables Miren lo que pasó En Inglaterra Con el Brexit Miren lo que pasó En Colombia Con los acuerdos de paz Después de 50 años De buscar la paz Por mentiras En medio de una campaña Terminó ganando Siendo rechazados Los acuerdos de paz Imagínate Una sociedad Que lo único que quería Era paz Pero metieron Una cantidad De mentiras Que no tenían Nada que ver Con el acuerdo De paz En Colombia Que al final Terminó Siendo rechazado Miren lo que pasa Con Donald Trump En Estados Unidos Miren lo que pasa En Brasil Con Bolsonaro O sea La democracia Está vulnerable Frente a las mentiras De grupos Que no creen En la democracia Y que están Utilizando Los medios digitales Bueno Entonces es clave El derecho A la información Es clave No estaba contenido Y ahora lo está Para cuáles son Las bajadas Concretas de esto Es parte del debate Que los futuros Congresos Y los futuros gobiernos Van a tener En este caso La constitución Da el principio Da la base Pero ya será La bajada Será materia De los próximos gobiernos Claro Dos preguntas Más personales Para cerrar Primero Te vi peleando O discutiendo Con Fontaine Donde le diste El premio De ciencia ficción Te vi con Osandón Te vi con Osandón En otra pasada Hablando sobre La casa de brujas Que en algún momento Hicieron con La separación Donde ellos decían Que la familia Seguían desarmar En Chile La ley de divorcio 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 Cerrando nuestra conversación Un poquito más personal ¿Qué pasa después Tras cámara con ellos? ¿Qué pasa contigo Cuando mienten Y después tienes que Enfrentarte a la conversación? ¿Cómo se salva eso? ¿Cómo se soluciona? Uf Buena pregunta A ver No es fácil Y de hecho Hemos tenido Bueno Varios programas Donde esto lo hemos visto No es fácil Pero Pero yo te diría Que nosotros Hemos hecho un llamado A hacer una campaña limpia Porque Nosotros desde la prueba Ustedes nunca han visto Que hemos puesto mentiras Nosotros No estamos difundiendo mentiras Nosotros no estamos Haciendo una campaña En el terror Nosotros hacemos una campaña En buena ley Democrática Y hemos hecho varios llamados A la campaña limpia Porque además Miembros de nuestro comando Han recibido amenazas Amenazas de muerte Incluso Profesores de derecho Por decir algo En la tele Amenazas de muerte Del rechazo O sea Sinceramente Nosotros hacemos un llamado A cuidar la convivencia Pacífica Porque No nos podemos tratar Así No nos podemos tratar Ni con mentiras Ni engañando a la gente Ni menos amenazándola Hay varias denuncias En nuestro comando Hoy día en la mañana Nos informaban De en distintas partes De Chile Que los voluntarios Que salen a hacer campaña Porque todos son voluntarios Los que están En el comando De la prueba Cuando te entregan Un volante En la calle O en tu casa Esa persona Es voluntaria Nosotros no le pagamos A nadie De los que están En la calle Que son miles De voluntarios Pero También le han pegado Lamentablemente Han recibido Han tenido que Contratar lesiones O sea No Nosotros hacemos un llamado A que sea Esto un debate Democrático Fraterno Republicano Y con respeto Eso se lo pedimos A nuestra gente Y le pedimos A la gente El rechazo Paremos Con Oye Clau Clau Estuviste En el apuebazo De La Pintana Ahí nuestro productor Se contactó contigo Estuvieron a hablar Un poquito Kevin Estuviste en el de Puente Alto El primero Se viene Uno grande ¿Cómo está este proceso? ¿Cómo es el llamado? Sí Bueno No puedo adelantar mucho Pero solo decirles Que el primero Que el último día El primero de septiembre El último día En el que se puede hacer campaña Nosotros queremos tener El evento más masivo Queremos reunir A miles Y miles de personas Se están haciendo Mira Van a ver De aquí hasta la elección Van a ver Como 14 15 apruebazos En distintas regiones En Antofagasta En Concepción En Portmón En Renca En Estación Central En Bueno En fin Muchos lugares Pero queremos hacer uno grande Uno grande Masivo Con muchísima gente Porque este Predicito Es la elección más importante De las últimas décadas En Chile De las últimas décadas Entonces Y algunos van más allá Y dicen de nuestra historia Bueno habría que verlo Pero al menos Es de los más importantes De nuestras últimas décadas Entonces yo les diría Queremos repletar Y vamos a tener Los mejores artistas Todos Mira ojo Otra cosa importante Todos los artistas Que van A nuestros eventos De apruebazos Son artistas voluntarios No se les paga A nadie No se les paga Ni un peso A los artistas Realmente se la han jugado Les mando un abrazo gigante No podría ni saludarlos tanto Porque son como Como 30 bandas Que se la han jugado realmente Oye Vlado Lo último Esta sí que es la última Estamos justo en la hora pactada Entiendo que Tú tienes El apellido de tu madre Vlado Miroselche ¿No? Sí Así es Miroselche Es mi mamá Por mi abuelo Que llegó a Croacia ¿Cuándo hiciste el cambio? ¿Por qué no llevas A ser de tu padre Como los chilenos? Yo sé que ahora Se puede cambiar y elegir Mi pregunta es ¿Por qué? Mira Este es bien interesante Bueno, mis padres están juntos No se han separado nunca No tiene que ver con una pelea familiar Para nada Yo me acuerdo Bueno, esto fue una decisión De mis padres Para todos mis hermanos Yo era menor de edad Entonces fue una decisión De ellos Pero Mi viejo me explicaba Y me decía Que esto era una ley machista Yo no entendía al inicio Cuando decía esto Una ley machista Y me decía Porque El apellido que tiene que ir primero Es el apellido de las madres O en última instancia Que las familias Decidan libremente Cuál es el que va Pero la imposición De que sea el apellido Del padre primero Es una ley machista Yo tenía 10, 11, 12 años Y mi viejo Me decía eso En ese momento No había No había en Chile Una gran conciencia feminista Ni mucho menos Pero mi viejo Y esa fue una de las razones Por las cuales Hicimos la inversión No invertimos Yo tengo el de mi madre primero Después el de mi padre Esa es una de las razones Que me costó entenderla al inicio No cachaba a qué se refería Y claro Con el paso del tiempo Con la maduría Uno empieza Efectivamente ¿Cómo le van a imponer Que sea el apellido del padre primero? Pero bueno Qué tremendo Qué tremendo Oye Blado Estamos en la hora Muchas gracias Te pasaste por esta conversación Saludos a Lenzo Al Andrés Soy arroda Emilio el mago En todas las redes Muchas gracias a Blado Por la conversación Acá en Puente Arte Expertado Somos un medio digital Emergente Más de 65.000 personas Entonces súper agradecido Que te hayas dado el tiempo Y haber podido conversar Estos cuentamientos contigo Oye se quedó pegado justo al lado Yo me escucho ¿no? No lo sé No lo sé si yo me escucho Pero justo se nos quedó pegado al lado Vamos a ver si se lo quiero reconectar No sé Tengo que rellenar parece No sé si Ven al lado Está pegado el lado Estoy pegado yo ¿Me puedes decir? Por favor Andrés Los que están ahí El Enzo El Andrés Me escucho Entonces el lado se quedó pegado Justo cuando lo estamos despidiendo No se alcanzó a despedir el lado Se le acabó la batería Oye Soy arroda Emilio el mago Me puedes seguir en todas las redes Muchas gracias por la conversación De hoy Y nada Súper contentos Viene una del jueves Con la Claudia Pizarro Así que Nada Pónganle cariño Corazón Ayúdanos a compartir la entrevista Mientras más gente tenga esta información Es mucho mejor para todo y para todas Así que Nos despedimos Vamos a ver si se está conectando No lo sé No, ya creo que ya estamos listos Nos alcanzó a despedir Lamentablemente Pero bueno Tremenda conversa Muchas gracias Nos vemos en una segunda O tercera O cuarta O quinta conversación Estaremos ahí el primero también Todo y todo junto Nos vemos Muchas gracias a todos Chao Ah bueno Nos dicen ahí por Instagram Matías Toledo también se va a sumar Hoy estaba Baza Matías Toledo también Saludos Eh Eh Al Valericio El 30 El Matías Toledo Bueno Vamos a tener la conversa con el Mati también Muchas gracias a todas Muchas gracias a todos Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta luego No 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 Gracias.